Hola, mi compa Tapia, mi compa Steven de los Juniors, compa que andan aquí presentes Lleva por nombre a Mafia de Sur al Norte, Vientos de Durango, compa Las mafias son a cadena, hoy defensen de quebrar Piensan que agarrando al jefe, ahí todo va a acabar Pero si encierran a uno, otro ocupa su lugar Yo desde el sol hasta el norte, seguido me ven pasar Muchas veces me regañan, yo regaño más allá Ahorita soy el patrón, mañana ni un cargo cae Por Colombia y Guatemala, a veces voy a vagar Ya paseo a Guadalajara, de allá abrenco a Coliacán Consigo por Beca Menor, para otra línea a cruzar Los Ángeles, California Hasta Chicago no vas, es donde tengo el mercado Ahorita voy a cobrar, y pa' mañana pasado Me regreso a pagar Ya después de un buen trabajo, a mí me gusta pasear Con mis amigos tomando, una banda va a tocar Los Canelos de Durango, hasta que puedan cantar Los Canelos de Durango, hasta que puedan cantar Los Canelos de Durango, hasta que puedan cantar